Gracias, qué gusto saludarles nuevamente. Don Edilberto Robles se me acompaña. Continúan asambleas informativas por parte de los trabajadores de Hondutel. ¿Cuáles son las exigencias que continúan haciendo puntualmente, don Edilberto Robles? Buenos días, muchas gracias. Un saludo a don Eduardo. Y que ustedes han sido siempre parte importante en estas luchas de las clases que tenemos problemas. Pues en este caso, Hondutel, se nos adeudan cuatro meses de sueldo, se nos adeuda el catorceado mes. Hay incumplimiento al salario mínimo, más de 700 compañeros que no deben el salario mínimo. No hay inversión en nuestra empresa y esto se supone que estaba en el plan de trabajo de doña Xiomara. Nosotros seguimos esperando esa inversión y eso nos ha hecho o nos ha habido una exigencia de la clase trabajadora en que hay que tomar decisiones y por eso es que nos mantenemos en asamblea informativa a nivel nacional, todos los Hondutel. ¿No ha habido cumplimiento a lo que se dio a conocer en campaña y el plan de rescate de las empresas al público? Pues no, no ha habido, no ha habido. Y se supone que un gobierno socialista donde nosotros teníamos otras expectativas, donde pensábamos que la problemática de los trabajadores se iba a solucionar. Y pues mes a mes vamos en aumento, pues, y esto es preocupante y es lo que nos ha obligado a mantenernos en asamblea informativa. Más de 60 días en asamblea informativa. No nos gustaría estar en esto, siempre hemos mantenido, siempre hemos estado dándole soluciones a las emergencias y todo eso, pero ya no aguantamos, yo creo que ya hay que tomar acciones más fuertes. Bueno, muchas gracias, don Edilberto Robles, parte de las autoridades de Citratel, los trabajadores de Hondutel en asambleas informativas por más allá de varios meses. Junto a René Martínez, ¿cómo ustedes? Bien, nueve de la mañana con dos minutos y también quiero mostrarle imágenes de lo que sucede en Gracias a Dios en la Mosquitia Hondureña y es que luego de un nuevo intento de femicidio que ocurrió en este departamento de Gracias a Dios en la Mosquitia, en las últimas horas una mujer fue atacada a machetazos por su expareja. Y ahora esta se está debatiendo entre la vida y la...